Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy voy a hablar de tres casos antiguos que creo que son bastante interesantes porque además los han resuelto en 2020, es decir, hace nada. Así que no me enrollo más y empezamos. Eunique Harris era una joven de 24 años que en 2010 decidió trasladarse desde Virginia hasta Washington DC. Su madre Valencia Harris residía en dicho estado y quería estar más cerca de ella. La noche del 9 de octubre de 2010 y cuando acababan de cumplirse cinco semanas desde su llegada a Washington, Eunique se encontraba en su apartamento viendo una película con sus dos hijos de 3 y 5 años y con Tyler de 8, que era la hija de su prima Tiffany. Después de esto la mujer acostó a los pequeños y a partir de aquí nadie más volvió a verla. A la mañana siguiente cuando los niños se despertaron comprobaron que no había ni rastro de Eunique, así que fue Tyler la que llamó a su madre para decirle que estaban los tres solos en la casa. Tiffany se presentó allí e intentó contactar con Eunique pero la mujer no contestaba a las llamadas. Al ver que las horas pasaban y seguían sin tener noticias de ella, Tiffany y Valencia denunciaron su desaparición a la policía. Los investigadores rápidamente se pusieron a trabajar en el caso y lo primero que descubrieron fue que en la casa no había señales de lucha o de que la entrada hubiese sido forzada. Además, gracias a su familia pudieron saber que Eunique necesitaba gafas ya que tenía miopía y su visión era bastante mala. Sin embargo, éstas estaban cuidadosamente dobladas sobre una almohada de su habitación, lugar donde las dejaba siempre al irse a dormir. Valencia contó que su hija ni siquiera habría podido bajar las escaleras de su edificio sin estos anteojos. En su apartamento también estaba su bolso, dinero en efectivo y la identificación de Eunique. Lo único que no pudieron encontrar fue su teléfono móvil. Durante la recolección de pruebas, los investigadores hallaron en un cojín del salón unos fluidos que según los análisis pertenecían a un hombre desconocido. También pudieron saber gracias a la compañía telefónica que Eunique había recibido una llamada a las 3 de la mañana, pero al no tener su teléfono móvil no pudieron obtener más datos sobre esto. Los investigadores hablaron con los niños para saber si habían visto o escuchado algo sospechoso, pero al parecer ninguno vio nada. Después de esto, interrogaron al novio de Eunique y también al padre de sus hijos. Según los informes, ambos hombres no se encontraban en ese estado en el momento de su desaparición. Y para demostrar que no estaban involucrados, los dos se sometieron a la prueba del polígrafo, prueba que por cierto pasaron. Gracias a una declaración que Valencia hizo a los medios, se supo que Eunique había sido testigo de un asesinato en el aparcamiento que había frente a su complejo de apartamentos. Parece ser que la joven vivía en un barrio conocido por su alto índice de criminalidad y días antes de desaparecer había sido testigo de este hecho desde su ventana. Esta declaración alimentó los rumores de que el culpable le había quitado la vida también a ella. Sin embargo, la policía declaró que no había indicios para pensar que todo esto estuviese relacionado con su caso. La familia de Eunique estaba convencida de que la joven no había huido para comenzar una nueva vida en otro lugar. Primero porque nunca dejaría a sus hijos y segundo porque tenía muchos planes de futuro, entre ellos estudiar en una escuela de terapia de masajes. Los investigadores siguieron todas las pistas que iban encontrando pero lamentablemente nunca les condujeron a nada. Sin embargo, el caso dio un giro en 2017 cuando uno de los hijos de Eunique acudió a la policía para contar algo que recordaba y que podría ser útil para el caso. El chico dijo que la noche del 9 de octubre de 2010 se levantó de la cama y vio en el salón a un hombre al que conocía solo por el apodo de Iceberg. También recordaba cómo su madre le gritaba que se fuese de allí. Seguidamente cerró la puerta de su habitación y escuchó lo que parecían gritos ahogados. Tras esta declaración los investigadores introdujeron en la base de datos el ADN que hallaron en el apartamento de Eunique y en esta ocasión encontraron que coincidía con el de Isaac Moy, un hombre que fue arrestado en 2016 por asalto y a quien todos llamaban Iceberg. Además descubrieron que en aquella época y por un problema con la justicia Isaac llevaba un localizador GPS. Los datos de este aparato mostraron que estuvo en el edificio de Eunique la noche de su desaparición. Cuando los investigadores le interrogaron Isaac contó historias contradictorias sobre el día que estuvo en el apartamento de Eunique y sobre el tipo de relación que tenía con ella. En 2020 un informante que estaba bajo custodia contó a los investigadores que Isaac le había hablado de Eunique. Durante esta conversación Isaac le aseguró que la policía nunca le atraparía ya que él lo había hecho todo muy bien y nunca serían capaces de averiguar dónde estaba el cuerpo. Curiosamente Isaac salió de prisión en noviembre de 2020 por otro crimen que había cometido e inmediatamente tuvo que regresar gracias a los investigadores y al ADN. Estos llegaron a la conclusión de que Isaac le quitó la vida a Eunique en su apartamento y llevó su cuerpo hasta su coche para después deshacerse de él. Es por esto que fue acusado de asesinato en segundo grado. A día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de Eunique y la policía no quiere revelar más detalles ya que la investigación todavía sigue activa y en curso. El 26 de abril de 1995 dos cazadores estaban en una zona boscosa de Decatur, Alabama cuando tropezaron con el cuerpo sin vida de un hombre. Inmediatamente avisaron a la policía y cuando se presentaron en el lugar de los hechos pudieron comprobar que alguien le había quitado la vida de un disparo en la cabeza. Este hombre fue identificado como Christopher Alvin Daly de 26 años y lo único que encontraron en la escena del crimen fue su coche que estaba parcialmente sumergido en el río Tennessee. A pesar de la intensa investigación nunca hubo un sospechoso relacionado con el caso. Durante años este fue revisado y siguieron diferentes pistas pero finalmente acabó enfriándose. Sin embargo el 18 de noviembre de 2020 la policía de Decatur recibió una llamada de teléfono de un hombre llamado Johnny Dwight White de 53 años. Este hombre se puso en contacto con ellos para confesar un crimen que había cometido hacía varios años. Posteriormente se reunió con los detectives y les contó que era un enfermo terminal que había decidido confesarlo todo antes de fallecer. Sin embargo los agentes no sabían a qué se refería y se esforzaron por averiguar de qué estaba hablando. Y es que Johnny había olvidado la fecha exacta en la que había cometido el crimen pero sí recordaba que el lugar era una zona boscosa cerca de la ciudad. Mirando en archivos antiguos el detective Mukadam finalmente descubrió que se refería al caso de Christopher Alvin Daly. Es por esto que los agentes le llevaron hasta la escena del crimen para que hiciese una recreación de lo sucedido. La información que les dio coincidía con el caso y con ciertos detalles que nunca habían salido en los medios. Tras comprobar la verosimilitud del relato de Johnny este fue detenido y acusado de quitarle la vida a un hombre. Actualmente sólo podrá salir si paga una fianza de 15.000 dólares. Mukadam declaró a los medios que a día de hoy no podía comentar nada sobre el móvil del crimen y también añadió que los fiscales tienen la intención de llevarle a juicio independientemente de su estado de salud. Mukadam que poco después informó a la familia de la víctima que habían atrapado al culpable dijo que Johnny también confesó que estaba arrepentido y que antes de fallecer quería quitarse ese peso de encima. El detective celebró que finalmente pudo darle un cierre a la familia de Christopher después de 25 años. Denise Flamme era una estudiante de 18 años que en 1986 residía con su familia en Connersville, Indiana. Todos sus conocidos decían de ella que tenía un futuro brillante por delante. Y es que Denise destacaba como atleta, tenía un don para las artes y era la primera de su clase. Por aquel entonces estaba a punto de graduarse en la escuela secundaria y ya había sido aceptada en la Universidad Miami en Ohio donde planeaba especializarse en microbiología. El 27 de marzo de 1986 Denise fue con sus amigos a una granja cercana donde se celebraba una fiesta. La joven acababa de romper con Sean McClung con el que llevaba saliendo dos años y desde ese momento empezó a tener una vida más sociable saliendo con amigos y acudiendo a este tipo de eventos. Al día siguiente, el 28 de marzo, Denise se dio cuenta de que había dejado su bolso en el lugar donde se había celebrado dicha fiesta, por lo que salió de su casa para ir a recuperarlo, pero desgraciadamente nunca regresó. Unos días más tarde, alguien encontró el buick del 81 de Denise abandonado junto a Tower Road, a unos 5 kilómetros del lugar de la fiesta. Dentro del vehículo no había ni rastro de la joven ni pistas sobre su paradero. Nadie sabía si había sido víctima de un juego sucio o si ella había huido por su cuenta. Los investigadores interrogaron a sus amigos, a su familia y también a Sean, su exnovio. Pero sus declaraciones no les llevaron a ninguna parte, por lo que con el paso de los años y la falta de pistas, el caso acabó enfriándose. Sin embargo, 34 años después, todo dio un giro radical gracias al sheriff Jerry Lauglin, quien tenía tan solo 7 años cuando Denise desapareció. Jerry se hizo cargo del caso y en julio de 2020 decidió interrogar de nuevo al exnovio de la joven, que en ese momento tenía 56 años y se encontraba en prisión por fraude. Durante ese interrogatorio, Sean McClun admitió haberle quitado la vida a Denise el 28 de marzo de 1986. El sheriff contó a los medios que la investigación sigue abierta para recabar más datos. Y por otro lado, todavía no ha querido aclarar si han encontrado el cuerpo de Denise o cuáles fueron los motivos que tuvo Sean para quitarle la vida. La familia de la joven quiso agradecer a través de Facebook todo el apoyo que habían recibido. También escribieron que en estos momentos necesitaban privacidad, tiempo para llorar y para asimilar todo lo ocurrido. Y bueno amigos, hasta aquí estos tres casos de hoy. Podéis dejarme en los comentarios si ya los conocíais de antes porque, no sé, es algo que me da curiosidad. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y sin más que decir, me despido ya de todos vosotros y espero veros en el próximo caso. Gracias por ver el video.